Esto que no haga falta probar el consentimiento cuando concurre en determinadas circunstancias es una novedad absoluta, una novedad increíble que va a facilitar muchísimo las pruebas en los procedimientos y se lo digo porque yo vengo de ese mundo y en los casos en los que el agresor decía que la relación se había consentido, si era consentida y la víctima decía que no había consentido, se producía ese... O sea, había que probar y eso sí que era un calvario probatorio para la víctima porque todo recaía sobre ella, pero ahora no, ahora si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento... Gracias por ver el video.